Mallorca y Zaragoza disputaron un duelo de urgencias a una hora confusa entre el desayuno y el Bermud. Los primeros minutos fueron de ida y vuelta. No hubo estudio previo del rival, sino un ataque indiscriminado en el que emergió la figura de Leo Franco. Con la meta cerrada a Calicanto, el Zaragoza puso en práctica el contragolpe para demostrar que las enseñanzas de Paco Herrera no han caído en saco roto. Montañés por la izquierda y Cortés por la derecha fueron un par de puñales que abrieron las vías de acceso. Acevedo aprovechó uno de estos servicios para estampar con dureza el esférico en el fondo de las mallas. Cuatro minutos más tarde, Cortés envió un balón al corazón del área que Enríquez, pícaro y descarado, trasladó al marcador. El Mallorca pedía árnica y se encontró con el tercero de la mañana, obra también de Enríquez. El delantero chino, pese a su juventud, realizó un alarde de sangre fría en el área pequeña. El partido llevaba el rumbo perfecto hasta que en la primera mitad entró en el tiempo añadido. En un minuto pudo cambiar la historia de un encuentro que el Zaragoza tenía en el bolsillo. Agus cabezó a las mallas un saque de falta y segundos después, el colegiado envió a la ducha a Abraham, al mostrar la segunda cartulina amarilla, por una mano que solo existió en su imaginación sancionadora. No era necesario consultar el oráculo para intuir que el Mallorca pondría la nave a toda máquina tras el descanso. En un córner en contra, Montañés desplegó toda su potencia. El esférico llevaba arquero y la magia de su bote izquierda lo ajustó a la cepa del poste. Pero el partido no había dicho su última palabra. Un par de minutos después, el equipo de Oltra botó un saque de esquina y el asistente se echivó al colegiado de que Enríquez había tocado el balón con la mano. Víctor Casadesus estrechó las distancias. Las sorpresas no habían terminado. Núñez tocó con la mano un testarazo de Cidoncha y el colegiado Melero López señaló la pena máxima. Acevedo pudo batir al niño por dos veces, pero el arquero evitó la sentencia.